Niña y yo amo, aquí en San Papo, con Arturo Char Oye Arturico, te conoces para el mundo, oíste, oíste Y vamos pa'lante Yepa Buscando naranjita, calivie mi corazón Que me ayude a superarme este trauma del amor La mujer que más quería, de mi vida se marchó Porque mi plata no había, no le importó mi dolor Tanto luchar, tanto arriesgar, por superarme en la vida Solo para terminar, víctima de tus mentiras No imaginé nunca jamás, que ella si me engañaría Aún no puedo asimilar, porque falta hipocresía Chau, se pega No hay morir en mi bolsillo, estoy pelado No tengo nada, si te importaba Era el dinero, papito yo te quiero No era sincero Si le compraba una cadena, decía papi yo te quiero Le regalaba un reloj, ay mi amor por ti me muero Que mujer materialista, esa que he perdido yo Pero lo que más me duele, que Simóni me dejó No hay morir en mi bolsillo, no tengo nada Después de todo quieres volver aquí a mi lado Y es que estoy pensando, es que ahora estoy pegado No hay morir en mi bolsillo, estoy pelado No tengo nada No creo que sea materialista Ella lo que quiere es salir en la revista No hay morir en mi bolsillo, estoy pelado No tengo nada Ya diez años me dejaste en amuro Mírame cantando en la grande con Arturo No hay morir en mi bolsillo, estoy pelado No tengo nada Amigo papo, déjala sola y no te metas ¿Y por qué? Mira la que viene bailando Rumba, perengue, son muchas pelas Ay, y es verdad que un buen se vive por las veces que se levantan Y no con las que se caen, aquí están pa' fumar Sí, mi hermano Y su estatura es Desde la cabeza hasta el cielo ¡Yepa! Oye, hermano Me vas a tener que prestar platillas Sí, pero me la devuelve, ¿ah? Tengo nada Peladito y cinco, amor No tengo nada No tengo nada No tengo nada No hay morir en mi bolsillo, estoy pelado Claro que sí, mi hermano No tengo nada ¡Se pega!